Lele, que en otomí significa bebé, es originaria del municipio de Amealco, Querétaro, y fue nombrada Patrimonio Cultural del Estado. El 18 de abril del 2018, la muñeca se identifica por sus largas trenzas, corona de lazos de colores y su indumentaria tradicional, características de sus creadores que preservan su origen otomí, las cuales se expresan por medio de sus artesanías, gastronomía y festividad. Esta muñeca artesanal representa el esfuerzo de miles de mujeres artesanas mexicanas, ya que además de Querétaro, hoy en día también se elaboran en entidades federativas como el Estado de México, Hidalgo y Veracruz. En el Museo de la Muñeca se exhiben más de 300 muñecas artesanales hechas a mano, originarias de municipios de Amealco de Bonfil y otros estados de la República Mexicana, entre ellos destacan Querétaro, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa y Oaxaca. Recientemente la muñeca artesanal de Amealco, mejor conocida como Lele, fue nombrada Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro por ser una de las artesanías más tradicionales. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.